Kika, Tex, DJ La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que le voy a encantar Pero la cobra es venenosa y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que le voy a encantar Kika, Tex, DJ Kika, Tex, DJ La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que le voy a encantar Pero la cobra es venenosa y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que le voy a encantar Kika, Tex, DJ Kika, Tex, DJ Kika, Tex, DJ La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que le voy a encantar Pero la cobra es venenosa y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que le voy a encantar Kika, Tex, DJ 4, 4, 4, 4, Stereo, DJ 4, 4, 4, Stereo, DJ Kika, Tex, DJ Kika, Tex,ado 4, Stereo, DJ Jus, DJ 5, 2, Stereo, DJ 6, 2, Stereo, DJ